Paso a contarles amigos, este hospital fue el primer hospital que se hizo aquí en Santander y lleva el nombre de el Marqués de Valdecilla. Sin duda parece un palacio. Es ya demasiado bonito, pero este es uno de los pabellones de muchos que son prácticamente exactamente igual a este. ¿Cuánto dinero tenían? Estos marqueses no sé, pero para darse el gusto, este gusto es que deben haber tenido el dinero a montones amigos. Esto se encuentra en el medio de la ciudad de Santander. Es que uno no se cansa de mirarlo. Esto te hace pensar, te hace imaginarte y transportarte en el tiempo. La visión que tenían estos arquitectos y estas personas que, como el Marqués, que era capaz de donar un hospital para su ciudad. Pabellones de estos, debe tener siquiera unos 12 pabellones de estos. Es enorme, enorme. Pabellones de estos, debe tener una medida. Pabellones de savoy. Una vez cero, thigh, Cake, Benedicto. Te darabillo.